Bueno, querido público, ya hemos llegado a la protectora ACUN y ahora Carlos me va a presentar a Marta, una de las voluntarias, y así vamos a conocer la protectora y muchas más cosas. Acompañaros. Te voy a presentar a Marta. Hola, Marta. Hola, soy Valerio Pino de Enfoque Animal. Encantada. Bienvenidos. Encantado, un placer. Un placer estar aquí. Vamos a ver la protectora. Me enseñas todos los perros que hay la protectora y me hablas un poco de cómo funciona una protectora, ¿no? Nosotros, como ACUN, no tenemos una financiación, por así decirlo, exterior. Nos autofinanciamos a base de mercadillos solidarios, de los socios, donaciones particulares, los propios voluntarios. También muchas veces aportamos lo que podemos y, bueno, pues intentamos, no tenemos ninguna subvención ni por parte de la comunidad, ni por parte de ayuntamientos, ni nada. Entonces, pues más o menos, dentro de las posibilidades que tenemos los voluntarios y la junta directiva a la hora de buscar, pues sobre todo, eventos, mercadillos solidarios, pues poquito a poco, pues los autofinanciamos, por así decirlo. ¿Cuántos perros hay, por ejemplo, ahora mismo en NACUL? Ahora en NACUL creo que exactamente, exactamente, aquí en la protectora creo que contaremos con unos 88 perros más unos 110 gatos. Más luego las casas de acogida, igual pueden ser... Juegan un papel importante, ¿no? Importantísimo, importantísimo en las casas de acogida. Cuando llega un perro abandonado, maltratado, ¿cómo se le recibe y cuáles son, digamos, todas las atenciones que hay que tener para la recuperación de este animal? Bueno, pues cuando vienen, normalmente se les evalúa por parte de los educadores, evaluamos el estado del perro. A partir de ahí ya empezamos a trabajar diferentes educadores en su especialidad, pues si es de miedos, trabajan con él en miedos y poco a poco les vamos introduciendo en una manada artificial. Lo más difícil, y estará Carlos de acuerdo conmigo, que es el maltrato psicológico, es lo más complicado de, por así decirlo, de curar. Sí, de recuperar al perro. Hay una serie de perros que, bueno, depende del educador, se centra en su perro o sus perros y lo que hace es trabajar básicamente es enfocado al miedo, al estrés, a la ansiedad o a la excitación o lo que tenga el perrete, ¿no? El fin último es dejarle lo mejor posible para que luego, una vez que lo vaya a adoptar una familia, ese perro no se ha devuelto y, por otro lado, que ese perro tenga un equilibrio con esa familia que al final es el fin último para poder sacar de aquí a todos los perretes. ¿Cuál es el perro, digamos, que os llega con más problemas, con más maltrato, en una situación, digamos, más difícil, no? Pues mira, la mayoría de, por desgracia, de los perros que nos llegan muy, muy tocados suelen ser, bueno, el tema de los galgos que todo el mundo conocemos, la problemática que hay en este país con ellos, perros de caza en general, aunque también nos llegan casos de particulares, de maltrato de particulares. Simón es un perro de unos seis años que ha vivido prácticamente toda su vida atado en una cadena. A su única libertad era un patio mucho más pequeño que esto, se le soltaba cinco minutos y ha sido lo único que ha conocido. A Sampo lo encontramos atado en una verja de un polígono industrial, vino, bueno, destrozado el perro con una dermatitis, no sabíamos de qué color era, su piel solamente eran escamas, el delgado, el animal muerto de miedo. Este es uno de los casos en los que el maltrato ha sido tan grande que hasta que borramos todo lo que ha padecido el perro hasta ahora, o sea, porque hay muchas veces que no sabemos los años que ha estado maltratado. Entonces lleva con nosotros dos años, ha mejorado muchísimo y ahora le queda la red para su recuperación y en el momento en el que esté totalmente recuperado, una casa, que es lo que realmente a él le hace falta para llegar a ser un perro pleno y feliz. Marta, cuéntame la historia de Elma, que me parece muy entrañable. Pues Elma es una perrilla joven, creemos que es su primera camada. La perrilla vivía, por así decirlo, en una nave. Cuando se dieron cuenta de que había parido la perra, la echaron a la calle, con tan mala suerte de que uno de los cachorretes que tenía fue atropellado por una máquina de la propia nave en la que vivía. Chicos, esta es la zona de cuarentenas. Me contabais, decirme, explicarme un poco por qué no hay una zona, por ejemplo, de cuarentenas en una protectora. Pues mira, hay una zona de cuarentenas porque hay muchas veces que no sabemos con qué, si vienen con alguna enfermedad y corremos el riesgo de que esa enfermedad se la contagien a otros perros que están sanos. Entonces aquí en la zona de cuarentenas es donde hacemos nosotros todo el protocolo de veterinario. Hacemos análisis de todas las enfermedades que se dan en la zona, si vienen con algún parásito, les tratamos externa e internamente, si vienen con alguna herida, igual les curamos hasta que están en perfectas condiciones para poder trasladarles ya a una manada y a un recinto con otros perretes. Nosotros somos entidad colaboradora de la Comunidad de Madrid. Esto significa que nosotros ayudamos a las perreras cuando están masificadas a sacar perros de las perreras. Que es lo que hacen más o menos casi todas las protectoras. Casi todas las protectoras, intentamos sobre todo sacar perros para descongestionar las perreras e intentar ayudar en ese sentido a que sea un sacrificio cero, porque en el momento en el que una perrera está muy masificada es cuando se empieza a sacrificar a los perros. Entonces muchas veces la función de las protectoras es eso, es desmasificar un poquito las perreras y luego aparte de buscarles en todo este proceso una casa para que puedan tener una vida digna, como la que se merecen. Marta, esto es el paraíso, ¿no? Para ellos. Paraíso de los gatos, sí. Paraíso de los gatos. Yo casi, casi, pues me mudo aquí, porque pues hay chillout y todo, ¿no? Aquí tienen su chillout, que están... Lo más importante para los gatos es obviamente la esterilización y que es muy importante. ¿Por qué es importante? Pues mira, sobre todo para controlar las colonias. Sí, exacto. Sobre todo para controlar las colonias, porque si no se descontrolaría. Hay protectoras que lo que se dedican es a esterilizar gatos callejeros y luego les vuelven a soltar. Esto lo que hace es que las colonias de gatos callejeros no se descontrolen y tener un control, aparte de plagas, son los gatos callejeros, para que la gente lo sepa también, ayudan muchísimo al control de plagas de ratas, ratones y otros insectos como cucarachas y otros animalillos. Entonces, coger nota de toda forma en la web de telek.org. Después podéis volver a ver el programa todas las veces que queráis para volver a escuchar todos los consejos que nos está dando Marta aquí en La Protectora. Muchas gracias. Y ahora he visto algo que es una sorpresa que no me habéis dicho nadie. Y mirar, mirar dónde os voy a llevar y vais a ver que nos vamos a ir. Porque no hay solamente perros y gatos aquí. No. Entonces, venir conmigo que ahora vais a ver la sorpresa. Vamos. Mirar, por favor, la belleza de mujeres, no sé si hay hombres también, que hay aquí. Por favor, mirar esto. Qué bellas. Hola, ¿qué pasa? Decirme, por favor, si no son las cosas más chulas. Chicos, estamos todos ya despidiéndonos y me gustaría que me contarais cómo funciona lo de la adopción aquí en La Protectora. Pues mira, en el momento en el que alguien se fija en un perro, lo primero que hay que hacer es rellenar un formulario de adopción. Una vez que nos llega ese formulario, nosotros lo leemos y hacemos una visita previa a la casa. Hacemos una entrevista a los futuros adoptantes, vemos dónde va a vivir el perro, las condiciones en las que va a vivir. En el momento en el que se da el visto bueno, que esa familia es apta para tener a su perrete ya adoptado, le quedamos con ellos y le entregamos el perro esterilizado. Si es un cachorro con compromiso de esterilización, con todas las vacunas en rigor y con todas sus analíticas hechas y entregamos al perro totalmente, totalmente sano. Muy bien, fenomenal. Hola, hola. Ah, pero por favor. Te vas a ir una vez. Pero ¿cuántos besos quieres? ¿Eh? ¿Cuántos besos quieres? Esto, esto es lo que podéis tener en vuestra vida, en vuestra casa y me gustaría sobre todo reflejar lo que puede aportar el amor de un animal, de un perro a una persona en su vida. Te dan tantísimo amor, son tan nobles que es que quieres ser mejor, yo creo que quieres ser mejor persona solamente por no decepcionarles a ellos, porque te han dado tanto, es que te dan amor a raudales. Te has emocionado. Me has emocionado también. Muchísimas gracias. ¡Enfoque animal! ¡Chao, gracias! Nos vemos pronto en el siguiente programa, aquí os esperamos.